El curso empieza en noviembre y acaba en mayo y tenemos clases los martes y los jueves de 9 a 12. Tenemos seis asignaturas que son las oficiales y luego otra optativa que nos las imparten en los sucesivos meses. Por ejemplo, los martes tenemos literatura de Madrid, arte en Madrid y tenemos historia también del tiempo y de cultura. Y los jueves tenemos historia del tiempo presente, introducción a la economía y ciencia y cultura. Hay gente que tiene estudios, otros que son maestros, otros que venimos de la industria. La edad oscila entre los 58 años hasta un señor que tiene 86, que es el decano de los alumnos. Y básicamente son mitad y mitad, mitad mujeres, mitad hombres. Me apunté por querés formarme más. Lo que nos hacen aquí es ver los problemas con cierta perspectiva. Las cosas no son blancas o negras, sino que hay que matizarlas y ver las razones de las cosas. La Universidad de Mayores comenzó en el año 2000. Ahora acabamos de celebrar el décimo aniversario. Se han graduado ya ocho promociones. Yo creo que los alumnos que vienen a la Universidad de Mayores vienen al 100% interesados por los estudios, por la cultura. Nadie les obliga a venir. Han realizado toda una etapa profesional, toda una vida familiar. Y ahora quieren dedicarle ese tiempo del que disponen precisamente a profundizar en los estudios y en ramas de la materia que más les apasiona. Son grandes lectores, entonces ellos profundizan después por su cuenta, visitan exposiciones, hacen viajes culturales.